Gracias, nada más que esa canción de Joan Sebastián habla de un amante que por eso se cambia el nombre para los encuentros con el hombre casado. Nomás te lo comento, prima. Déjame saludar. Hola, doña Joan. Ana María Alvarado, Anita, buenos días. Hola, muy buenos días a todos, bienvenidos. Me gustaste la ilusión. Pero así es. Yo a la vez a mí esto. Buen día. ¿A mí nunca te dijeron solo Adolfo? No. No, Gustavo Adolfo, los dos. O Gustavo, hay gente que se me dice Adolfo. ¿Pero solito? Sí. Ok, tú. Ana María. Ana María o Ana o Anita o Ana María. O María nadie. Ana María sí hay gente que dice. María, María. María solo no. ¿Entonces Joana nada más? Alejandra. Mi mamá dijo, esta va para novela. Joana Alejandra. No, bueno. Y la bronca de poner dos nombres es, ahí sí tengan cuidado, si eso le pasó a mi papá, mi papá es Alejandro Antonio, por eso mi hija se llama Antonella. O sea, si no ponen en todas sus identificaciones, hallando acá, perdón, los dos nombres es un broncón, porque mi papá en uno solo le pusieron a Alejandro, no el Antonio, entonces para la ley no existía. Sí, tiene que estar todo igual y sí es un problema. Sí, sí es un tema. Sí, no, no. Mejor uno. No se cambien el nombre, yo sé lo que les digo, mi mamá se llama Elvia y ella decidió ponerse Elba cuando era muy joven, esa es la bronca que fue. Claro. Sus papeles y regresaba todo. Ay, bueno, el padre que bautizó a mi mamá se le ocurrió a Luz María de no sé qué, y le puso como cuatro nombres, que ni legal era, pero bueno, ya. Bueno, total que yo andaba por ahí en la tarde ayer y entonces mensaje. ¿Por dónde? Ahí, por la vida, por la vida, por la vida, uno caminando tranquila y feliz. Me imaginé a Anita, así, y entonces empiezo a recibir mensajes y era Mariela Sánchez, la novia de Cristian Castro. ¿Cómo crees? Entonces dije, ay, qué cosa habré dicho. No, pues muchas. Y entonces me dice, oye, quiero hablarte para contarte mi versión y yo le decía, pues dame la entrevista. No, es que no quiero dar entrevistas, pero puedes decir que yo te llamé. Entonces. O sea, llamada o mensaje. Llamada, primero mensaje y luego ya llamada. Para que luego no digan, ¿no? No, 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 yo hablé con ella personalmente, tengo los mensajes que no voy a compartir, pero en la llamada ella me dijo cómo estuvo la cosa. En el primer concierto todo bien, todo transcurrió en orden. En el segundo concierto, acabando el concierto, es un hecho, como yo les dije, que empezó la discusión acabando el segundo concierto. Tal como tú lo relataste. Sí, así me dice, eso sí, todo cierto. Sí le manejaba las redes sociales a Cristian, porque yo quería que estuviera más activo. Y mientras estábamos en Argentina, él me lo solicitó. Yo no se lo pedí. Yo no me quiero aprovechar de Cristian, porque yo tengo 42 años, me dijo Mariela. Y siempre he trabajado, vendo bienes raíces. No es que yo estaba esperando la llegada de Cristian para aprovecharme económicamente. Él me dijo, yo quiero que trabajes en mi equipo. A su vez, ella contrató a una chica y le llevaban en efecto las redes sociales. Pero dice que antes de irse, entregó todo. Entregó todo a Darío de León e incluso hizo un inventario de lo que había en el hotel, en su cuarto, para entregarle todos los regalos que le había hecho Cristian. Dice, para que no digan que me llevé ni los regalos del Día de los Enamorados. Entonces, dice que sí le regaló cosas, pero en inventario firmado por Darío y su gente, ella regresó todo. Y no fue bolsa lo que le dio, como dijeron. Fue un reloj. Fue un reloj lo que era lo más costoso y otras cosas que él le había querido comprar, porque era regalo. Y la discusión se dio a cabo en el coche. Los detalles de la discusión me dijo que esos preferían no decirlos, pero que muy raro, porque cuando iban en el coche, de pronto Darío de León ya tenía el boleto de regreso. Dice, así cuando empezamos la discusión, ah, toma este es tu boleto de regreso. ¿Por qué ya tenían el boleto de regreso preparado? Lo desconoce. Incluso en medio de la discusión, ¿qué creen? Que Cristian Castro, eso sí me aclaran, no llegó al hotel junto con ella. Cuando le dijo, bueno, hasta aquí quedamos. Entonces, ¿no la corrió a las dos de la mañana? No, fue en la camioneta. En la camioneta fue la discusión y entonces dijo, pues ya tienes tu regreso. En la camioneta fue la discusión y en ese instante... Ya tenían el boleto, así dice a los pocos minutos. La mandó al aeropuerto. Y acuérdense que eso le hizo a Carol Victoria. Le hizo a Carol Victoria lo mismo, en la luna de miel le pidió a alguien que le comprara el regreso y ya estaba el regreso. ¿Sabes lo que ha pasado? O sea, han de haber peleado y han tenido una persona, una agencia de viajes con la cual trabajan, le hablaron, oye, compré este boleto. Entonces dice que ella llegó tan triste al hotel que pues empacó sus cosas, incluso dejó muchas, porque ya lo hizo así rápido y dice, dejé mis cremas y cosas. Y ya me fui al aeropuerto y por eso me vieron tan triste y llorando. ¿Y por qué en el primer concierto no sale? ¿Por qué se había ido? ¿No te dijo? No, en el primer concierto dice que sí estaba y cuando la presentan... Es que es lo que dijeron que nadie le había notado eso, que cuando la presentan, ella no estaba. No, porque parte de su trabajo era la imagen de Cristian, entonces como era un número de jury y va a salir Cristian, ella corrió para atender a Cristian Castro, que ella le manejaba la imagen, pero que entregó todo y que ella ya no tiene redes, ya no tiene nada, ya no habla con nadie, están bloqueados todos, cerró todo y puso privada sus cuentas. Es que también fíjate que en la cuenta de Cristian ya no sigue a Yuri. Cristian ya no está siguiendo a Yuri. ¿Y si la siguió en algún momento? Ajá, si la seguía y la dejó de seguir, entonces le dije, tú quitaste ese seguimiento, no, yo no fui, yo ya entregué las redes. Entonces, bueno, pues eso es lo que ella me cuenta, es su versión, es lo que me compartió y me autorizó comentar. ¿Qué fue? Oye, ¿cuánto escándalo con Cristian? Mucho. O sea, yo creo que sí, este extraordinario cantante, que además es muy simpático, creo que tiene una gran inestabilidad emocional. Ahora dice que los 60 días que estuvieron juntos en Argentina y en México, a ella no la maltrató, nunca hubo golpes, nunca hubo nada, ella no quiere hablar mal de Cristian y dice, yo no quiero ser famosa ni actriz, entonces no voy a hacer gira por los programas. No, de hecho, ella tenía sus cuentas privadas, que las abre al público a raíz de su relación con Cristian, pero yo creo que ella se dio cuenta que puede ser un arma de doble filo. Y ahorita las cerró. Por eso las vuelve a poner... ¿Las cerró o las puso privadas? Privadas. Ah, las vuelve a poner privadas. Sí, las puso privadas, porque dice que es impresionante y que tiene hasta los pantallazos de lo que la gente le dice. Claro. Dice, pero si ni me conocen. Mira, el tema de Cristian es que... Y en eso sí le doy el punto a Yolanda, que a veces nos... Y hablo en los medios, al público no sabe llevar hacia otro lado con sus locuras. Entonces, si de repente sale en pijama arriba a un escenario, se nos hace muy simpático, eso sí se nos olvida que ha maltratado a todas sus exparejas, que ha maltratado a su mamá. O sea, sí a veces Cristian tiene esta forma en lo del sayote. También hizo, ¿no? Que uno... Cuando salió un calzón, es claro. Que yo sigo diciendo que no trae calzones, pero bueno. Tiene una tanguitita, ¿no? Tiene una tanguita, ¿no? Sí. O sea, una imagen que entonces todos estábamos hablando de eso. Sí. Y también, no sé si lo haga por inestabilidad o por inteligencia, pero justamente hace que nos vayamos hacia el otro lado, ¿no? Que se nos olvide. Ahí está ya para quitar la incógnita. Ahora sí vamos a ver, porque yo cuando yo a nadie es que totalmente encuradado, yo sé, no, trae una tanga, pero no le veo la tanga. Pero sí la tiene. Lo que pasa es que a mí me falla la vista. Es que la tanga es del mismo tono de su piel sin broncear. Ay, de veras. Es que ahí se ve la línea chiquitita, chiquitita. Pero bueno, este es el tipo de imágenes que hace y logra que entonces se nos olviden ciertos episodios de Cristian Castro. O sea, con este tipo de cosas. Pues es que todo el mundo empieza a hablar de esto. Es divertido, sí. Tiene cosas muy particulares, sí, pero muy inestable en el amor. Y familiarmente. Sí, claro. Así es, así es. Bueno, oigan, a casi tres años de estar en prisión, Héctor N. tiene una oportunidad. En tres días se dará la resolución. Será una resolución muy importante. Saldrá libre, le bajarán la condena, podrá salir bajo fianza. Su hija Daniela Parra convocó ayer a una manifestación pacífica y hubo después de la audiencia y esto platicó. ¡Libertad y justicia para Héctor Parra! ¡Libertad y justicia para Héctor Parra! Daniela Parra y la abogada Samara Ávila acudieron al Poder Judicial de la Ciudad de México para la audiencia delegato de apelación para el actor Héctor N., quien en tres días hábiles tendrá una resolución, la cual podría ser favorable y abandonar así el reclusorio oriente. Estamos en el entendido de que fue escuchado nuevamente por estos tres magistrados honorables de la novena sala. Vamos a esperar resolución, chicos. Hoy no, hoy no fue resuelto todavía. Nos van a tardar los tres días de ley hasta más tardar el día lunes. Estaríamos con la sentencia. La intención de nosotros como defensa es muy clara. Queremos que lo absolvan en su totalidad. Ya está absolto de abuso sexual, como ustedes lo saben. Vamos por la absolución de corrupción de menores, por favor. La abogada Samara Ávila comentó que hay pruebas contundentes que demuestran la inocencia de Héctor N. Y los nuevos magistrados están revisando la carpeta de investigación, ya que en la pasada audiencia las autoridades se declararon imposibilitados. Los hechos no pudieron haber sucedido en el domicilio como lo refiere la víctima. No vivían ahí en ese momento. Hay un lapso de tiempo de pruebas que a ustedes les he referido que de igual manera ahorita se los hizo saber a los magistrados el por qué no sucedieron los hechos, el por qué no pudo haber pasado, ni siquiera era el domicilio, ni siquiera era el lugar. Entonces, todo esto es lo que hemos venido diciéndoles a ustedes que tenemos a favor del señor Héctor y por lo cual necesitamos y deseamos que ya sea su absoluta libertad. Ni Alexa Parra, ni Ginny Hoffman estuvieron presentes y al parecer cambiaron de abogados. No se presentaron, no se presentaron, llegaron incluso dos asesores diversos que no habíamos tenido contacto con ellos en todo juicio, protestaron y aceptaron cargo aquí en la audiencia y refirieron que no iban a venir ninguna de las víctimas. Daniela Parra lucha por la libertad de su padre Héctor N y convocó a una concentración pacífica afuera del poder judicial. ¡Nibertad y justicia para ver con Parra! ¡Nibertad y justicia para ver con Parra! ¡Nibertad y justicia para ver con Parra! La verdad no sé, yo amo a mi papá, yo hablo por mí, por mi papá, porque lo amo, porque sé, porque yo vivía en esa casa, no estoy hablando nada más, porque ¡ay, pobrecito mi papá! No, yo sé lo que pasó ahí, yo sí vivía dentro de esa casa y por eso siempre he dado la cara y por eso siempre he salido a hablar. Yo amo a mi papá y ojalá, ojalá, ojalá dentro de su corazón se acuerde de la familia que éramos y pues, no sé, ojalá encuentre paz, es lo único que le deseo. ¡Todos los días sale el sol! ¡Frayo Machuca! Qué complicado porque, por un lado, en el supuesto de que Parra sea culpable, es uno de los peores delitos contra una menor de edad, tu hija, o sea, tiene todos los agravantes del mundo y en dado caso de que este señor sea inocente, lleva dos años, ocho meses en la cárcel, o sea, está bien fuerte el asunto. Sí, y lo que hemos dicho, o por lo menos yo, esto se lo dejamos a las autoridades. Lo que es un hecho es que Alexa es una víctima. La pregunta es ¿de quién? ¿De su papá o de su mamá? Esa sería la pregunta. Porque para algunos ella está envenenada y tiene distorsionada la realidad. Para algunos, otros creen que es la culpabilidad de Héctor, pero eso se lo dejamos a las autoridades. Sí, que decidan. La respuesta estará de esta apelación. En tres días la harán por escrito y acabo de hablar para preguntar si cambió de abogados la parte contraria. Alexa Hoffman me dicen que no. Adicionaron dos abogados, que son los que fueron el día de ayer, pero sigue siendo Olivia Rubio la que está al frente del caso. No cambiaron de abogados y ya que les den el resultado de la apelación, dependiendo el resultado, puede haber también un amparo. Si es en contra, si es a favor, pues ya a ver qué decide o qué dicte el juez. Bueno, los magistrados. Esa es la segunda instancia y el tercero sería el amparo. Sí, y Daniela lo ha dicho, va a agotar todas las instancias hasta lograr la libertad de su papá. Es la única oportunidad, las únicas oportunidades que tiene de que salga libre su papá. Entonces yo creo que tiene que agotar todas las instancias. Y qué padre que la gente la apoye y dicen, pero fueron bien poquitos. Oigan, una, dos o cinco personas que vayan y te apoyen, qué maravilla. ¿Y en tres semanas? Ajá, o sea, realmente creen en la causa y ella se siente agradecida con esa gente. Así es. Oigan, Cristiano Dalí y Casú están en la Semana de la Moda, no en Chinconcuac, en París. Y reviven los rum, no porque tengan nada malo Chinconcuac, sino porque... Ay, no, tienen unos suéteres divinos. Ay, no. Eso sí quitan el frío para que vean. Exacto, pero saltaron el charco y los rumores que están esperando un bebé que surgen de nueva cuenta. A ver, pongan el ojito abierto. Casú posó con este vestido de transparencia y muchos opinan que se le nota pancita de embarazo. ¿Ustedes qué opinan? Yo, a mí me preocupó primero la mano de Nodal. ¿Sabes? ¿Ah? No, o sea, si uno analiza la foto y yo que soy bien mal pensada, dije, oigan, espérense tantito, ¿no? Dos, denle chance. Acaba de tener una bebé, no todos los cuerpos reaccionan rápido. Si está embarazada, qué bueno, aunque Nodal, déjala descansar tantito. Luego, ¿cómo es posible que nada más respeten la cuarentena? Pero si no, oigan, esos comentarios pueden ser muy hirientes. Y a una mujer que está recuperando su cuerpo, de verdad, el embarazo es maravilloso, pero también ver cómo va cambiando tu cuerpo. Claro. O sea, y tienes a tu bebé, pero el cuerpo se tarda a veces en reaccionar, o sea, en regresar, ¿te tardas nueve meses en tener un bebé y quieren que en dos semanas ya estén perfectas? No, no se puede. No, si no todos los Maribel Guardia. O sea, no, no se puede. Entonces, déle chance. Pues por lo menos debe ser el equivalente, ¿no? Por lo menos nueve meses. Nueve meses en que regreses a tu figura con algunos estragos, porque si hay cesárea, pues te queda la cicatriz, la piel se afloja, es lo normal. O sea, das vida, pero creo que no lo cambias por nada. No, hombre. Tu cuerpo se altera. Sí, ese vale gorro. Pero, o sea, los comentarios de, ay, seguro ya está embarazada, ay, mira, todavía no baja la panza, oigan. Y luego, pues también uno ve quién está criticando, es de no tenemos cara, no tenemos cara para criticar. Oye, a Kazú que le pongan en un altar, que por buena no, para que no le alcance Cristina. Exacto. Y si sí, bueno, pues ellos tienen, ¿no? Para poder mantener a los chamacos que quieran. ¿No da tiempo de pasar esta nota? De Nicolás, sí. Fíjense que llegó un chef peruano y dijo que Nicolás Porchela, peruano, también lo había engañado, que lo había traído con engaños a México, no lo había, ni siquiera le había pagado, ni le había dado el boleto de avión, ni nada, que lo había estafado. Y bueno, Nicolás se defiende así. Wendy, en noticiero están pensando, pasando la denuncia de Nicolás. Miren, les voy a decir algo, yo de este tema no voy a hablar, obviamente que... Yo sí. Ay, bueno, Nico va a hablar después. Mira, no, me da igual, yo no tengo nada que ver, nada más siempre, bueno, es allá, sabemos cómo funciona la prensa allá. Sí, ya sabemos que la prensa es de que les gustan las polémicas. Sí, y más en el programa ese. ¿Ese es en el programa el que te...? Sí. Ah, pues con razón. Y este... Bueno, yo les quiero... Pero ellos están diciendo que yo estafo a alguien, bueno, entonces ahora, acuérdate que ahora yo pertenezco a un canal, entonces mañana vamos a tener reunión. Yo no contraté a nadie, yo no hice nadie, era un chef que vino acá, vino con documentos falsos, vino mintiendo, se portó mal, se robó un celular, se robó cosas del departamento que le dimos, obviamente la empresa decidió sacarlo y parece que a él no le gustó, o sea, él quería trabajar sin cumplir las reglas de la empresa. Obvio, antes de que hagan chisme y de que van a decir ahora al señor que lo acusan de ratero, vamos a aclarar que no somos tontos, sí, espérame, pero no vamos a hablar ni decir el nombre del señor para que no quiera. Hacer más escándalo. El tema es que ahora lo van a... Bueno, la empresa, que es la empresa que maneja, o sea, el grupo que maneja el restaurante, porque es un grupo, lo va a denunciar por robo. Ay, hasta robó cosas. Qué delicado, ¿no? Es que también hay que poner todo en orden y cuando traes a alguien que trabaje a México, de Perú a México, pues tienes que hacer el papeleo, ¿no? Sí, sí. Para sacar su FM21. Y pues las referencias, ¿no? Que lo conozcan, porque pues si no pasan estas cosas. Es que lamentablemente. Pero yo ni conozco al pobre chef, pero ella me dio miedo que me vaya a robar algo, porque no hablo de él. Yo no operaría lo que se tenga, cooperar, solo se vive una vez. Con un doctor como Jorge Krasowski, que es un médico cirujano plástico certificado, claro que sí, yo sí. Ahí está. Si se necesita, ¿y ustedes? ¿Yo? Ah, yo sí. Sí, pero tengo que ahorrar. No, ya cirugía plástica, no. No, sí, yo sí. No. Bueno, es que ya con bebé, o sea, con hijos ya le piensas. Sí, no, no, yo ya como quedé, quedé. Pero, bueno, ya. Vámonos. Vámonos a la información. Oigan, vaya revuelo el que se ha ocasionado con el tema de peso pluma, que sí está, que sí no está en una clínica de rehabilitación. Recordemos que hablamos de Jordi Martín, es el paparazzo que pues dio a conocer esta información, que luego se la quisieron desmentir y dijo, ajá, ahí les va. Yo mentiras no digo. Él escribe en su cuenta de Instagram y da estas pruebas. Él dice, hace unos días contacta conmigo una persona que conoce muy bien la vida de peso pluma y me aseguró que el cantante estaba en un centro de rehabilitación en Jalisco, especializado en adicciones. Le mandan esta foto, que sube el mismo centro de rehabilitación a sus redes. Lo primero que hago, dice Jordi, es contrastar la información y llamamos al centro. Una trabajadora confirma que el cantante se encuentra en ese momento ahí. A los pocos minutos borran la foto. Qué casualidad, dice, pero también qué error haber publicado esa foto. Después explica que se pone en contacto con esta persona que estamos viendo en pantalla, que si ven, aparece con peso pluma, le pregunta por el cantante y le dice, no puedo darte información, pero acabamos de estar en Miami. Mucha casualidad, dice, porque si vemos la primer foto, la misma ropa y el mismo lugar. Ahí está. Son los dos del medio. Ahí están. Ok. Y luego aparecen ellos dos. Chequen. ¿No? Que son los mismitos. La misma gorra, la misma chamarra. Y entonces es justo por eso que Jordi le marca y le dice, no, 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 estábamos en Miami. Toma rápido la captura de pantalla de la foto donde estaban ellos dos solos y no tenía en dónde se encontraban. A los tres minutos ya aparece Miami. Y entonces todo el mundo dijo, justo ahí estamos viendo que es la misma ropa, la misma persona, ¿no? Y en una no dice nada, en la otra dice Miami. A mí no más que me digan dónde hay montañas en Miami, lo que todo mundo decía. Lo que sí se cree es que en cuanto se dieron cuenta que Jordi estaba preguntando por esta situación, sacaron inmediatamente a Peso Pluma del centro de rehabilitación. Pero lo que dice es, yo no miento, nadie ha desmentido mi información, simplemente quieren hacer pensar que Peso Pluma se encuentra en Estados Unidos y que está bien. Pero las fotografías donde aparece conviviendo dentro del centro de rehabilitación son viejas. Sí, pero él lo que dice es que estaba y ahí están sus pruebas. Porque además, pues sí, obviamente dice es por qué luego, luego se pone en duda la versión del paparazzo y no la de Peso Pluma. Porque también uno puede, o sea, ay, estoy en Los Ángeles caminando y esa foto se puede haber tomado hace un año. Pepe Garza también lo desmintió, él sí lo desmintió categóricamente que él estaba en posibilidades de confirmar que era mentira, que Peso Pluma estaba grabando música. ¿Que no es cierto o que sí? Que no es cierto que estuvo en una clínica, que él puede confirmar que estaba grabando música en un estudio. ¿Cuándo? No, al mismo tiempo ahora, o sea, es lo que dice Pepe Garza y él sí lo conoce y a Pepe sí le ha dado un par de entrevistas. Sí. Bueno, que también tal vez por eso lo quieres apoyar. O sea, es que no podemos poner ninguna de las versiones, ¿no? Porque hoy por hoy yo puedo subir una foto diciendo que es hoy y me la tomé hace un mes. Ah, sí, sí, claro, claro. O sea, entonces tal vez si ahí hay cierta amistad o sabe que le puede dar entrevistas, hay algunos que así lo hacen, dicen, lo voy a defender para que me dé la entrevista. Jordi Martín a mí se me hace que es un paparazzi serio. A mí también. Lo que dijimos aquí que es súper profesional y entonces estaba como extraño, pero él ahí se defiende. En serio, en serio, que no sé el pedacito porque nomás no es pura promesa. Exacto. Pero no, no, lo traen y me lo comen yo. Oiga, tenemos la imagen porque aquí se pusieron las pilas de Anita bailando como Anita. Qué pena. Qué pena. Chequen, chequen, chequen. Es que era solo un juego. Sin rodillera, Sabi. Pero mira, yo, 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 intenté ayudarte. No te dejé sola. No, mira. Yo nada más. Pero, pero, ¿qué tal yo buena onda haciendo a un lado? Yo, yo solo hice una posición de yoga, pero Anita, moviendo todo. Pues es que esa era la idea. Yo voto porque ahora le toca a Gustavo. Ah, sí. Yo voto en que, en que no creo por qué. Los quemados, tú di a alguien más. Mariana, Mariana, Mariana dice que ya lo hace. Porque ella sí levanta la piernita. ¿Qué pasó? Ella sí levanta la piernita. Yo soy malísima para las lagartijas. toquen suele. ¿Qué? ¿Cómo? No tan mala, ¿eh? Qué bueno que traigo short, pero... Te salió bien, te salió bien. Yo soy de la idea que yo era de Gaviestro porque estaba como coach ahí. Yo sí. Yo hice la posición pero de yoga. Yo hice la posición de yoga. Sí, aparte, es la provocadora la señora. O sea, que yo creo... Oye, un dueto de twerking. Es vergonzoso lo que yo hago. Ándale, sí, sí. ¿Puedo ver cómo es? No, el twerking no lo sé hacer. No, yo menos. ¿Pero cómo es entonces? La lagartija. A ver la lagartija. Ok. Hacia el suelo. Y luego como una ondita. Bien. Ahí está. ¡Eh, Joanita! Papá. Perdóname, por favor. Me obligaron. Yo lo quería. Está bien. La próxima le toca a Gus aunque no quiera. Ya sé. Gracias, María. Para que vean que Mariana sí levanta la pierna. Tengo que rendí como un homenaje. Mira, viene, viene a enseñarlo. Ahí va. ¡Eso! Oye, ayer Regina, ayer Regina de JNS todavía tiró una patada y todo para que veas que sí levanta la patita. Oigan, y sí quiero decirles rendí un homenaje a mi compañera Ana María Alvarado, a Joana Vegaviestro y a Diz Tullón. Y Mariana Ochoa. Y Mariana. Y lo que pasa que María es una profesional de esto. Sí, nosotros no le damos a la baila. O sea, ¿qué quiso decir? Somos improvisadas. Bueno, me acabaste con dos palabras. O sea, ustedes son periodistas, comunicadoras. Dejemos de hacer eso. Y Mariana hay 30 años y va haciendo esto. 40 años y va haciendo esto. No, 30, 30. No es necesario ser tan específico. Hoy es mi día de suerte. Fíjate, Katy, ve con lo que viene. Pásale, ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene, pura belleza. Miren, es que la felicidad es compartida, entonces, ¿cómo no compartirla con ustedes? ¿Dónde se la tengo? Por acá. Te voy a decir, eso se ve delicioso. ¿Qué es esto? Es una rosca, es una rosca de botanitas, de chamoy, para el fin de semana, para que se lo disfruten y se lo coman. Y de paso, hago mi paso a Anitta también. ¿Tú también lo puedes hacer? Más o menos, a mí no me sale tan bien como a ella, pero bueno. Solo para la parte. Bueno, ya quisiste. Estamos en horario familiar. La que creo, la que creo que sí es bastante buena es mi prima, ¿eh? Gaby. ¿Gaby? No, pero Gaby trae un vestido que me preocuparía. Yo las cuido. Yo en tía, no, ella sí saldría, una de sus niñas, a saludar. No, Gaby no puede. En otra ocasión será. No, en otra ocasión. No siga platicando en lo que yo como. Ay, mira, ese va a ser para que luego digan que no dejo hablar a nadie y voy a traer más comida. Oye, sí, es que está buenísimo. Está Beli, Beli, Beli. Les cuento a Araceli Arámbula. Fíjense que después de la lamentable muerte de su mamá, pues se había quedado, yo creo que en su casa, con su gente, sus hijos. Pues ya apareció públicamente, lo hizo con Ivonne Montero y ellas compartieron este video y pues un abrazo, Araceli. ¡Mío, qué padre! ¡Qué bonito decidirte! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué espectacular! Muchas gracias por venir. Y además, ¡qué placer saber que estabas en el escenario! Estabas en las filas, ¿te acuerdas? Sí. Bellísimos recuerdos, pero vengan a ver esta obra. La fue a ver a la obra, que tanta polémica ha habido entre Ivonne y Olivia Collins, entonces, pues sí, ahí estuvo y pues poco a poco, ¿no? Empiezas a... Olivia se salió, ¿no? Entiendo. Pues dijeron que... Pues iba a regresar, que iban a alternar, pero ya no se iban a ver, pero a lo mejor Olivia decidió salirse porque en el comunicado no apoyaron a ninguna de las dos, sino dijeron que nadie suplía a nadie, que las dos eran igual de importantes. Claro, pues es que no puedes darle peso a nadie, ¿no? Sí, no. Y eso sí, Ivonne le echó harto filtro, ¿no? Sí, sí le pusieron demasiado... Hace rato lo decíamos, está bien ponerte filtros, pero ay, no hay que exagerar. No, lo que pasa es que siento que porque mira a Araceli, ella se ve muy natural, siento que Ivonne está maquillada para teatro. Ah, puede ser. Que sí necesitas cargártelo muchísimo más. O sea, claro que trae filtro porque esos brillos, bueno, o sea, no hay manera, pero creo que se nota más porque está... Trae maquillada que Ivonne de teatro. Puede ser. Necesitas muchísimo más porque Araceli se ve muy natural. Es que el filtro agarra nada más a una, ¿no? O agarra las dos. A ver. No, esto sí, porque mira, traen brillitos las dos. Ah, las dos, mira. No, pues qué filtro tan egoísta. Hay filtros egoístas. Los tan egoístas. Oiga, les cuento que la... Hoy a las 4.30 de la 4.30 de la tarde a través de este canal Imagen Televisión, la actriz Vanessa Guzmán que tiene muchos años que no la vemos, platicó con Adis Tuñón en exclusiva que fue diagnosticada un padecimiento que repercutió en su carrera. ¿De qué se trata? La respuesta hoy, 4.30 de la tarde. Ahí los espero, ahí los esperamos a todos ustedes. ¿Y qué signo será esta mujer? ¿Vanessa? ¿Vanessa? ¿Quién sabe? Pero bueno, todos los signos son importantes y a todos los signos Jean Carlos les habla. Jean Carlos, buenos días. Muchísimas gracias, Adolfo. Por supuesto que tengo el mensaje astral más poderoso de la tele solo para ti. A quien sale el sol libre. Veo un cambio bastante positivo en tu energía física. Pero también veo que aquellos que tienen un poquito más de edad tendrán que tomar vitaminas y hacer un poquito más de ejercicio, por favor. Recuerda, mi Libra, que tu salud es lo primero. Scorpio, eres capaz de influir en las personas que te escuchan. hoy debes de tener presente el 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 el